La melodía La 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 Yo también quise hacer El papel de payaso Y mi orgullo rodó Vaya que sí En un triste carnaval Ay, sí Esperando por ti En la acera mojada Serpentinas cayeron Como llanto en mi cara Ay, vení En un triste carnaval Cuando las máscaras cayeron Y yo vi lo que tú eras Engañosas primaveras Como lloré Y como rey Porque yo quise hacer El papel de payaso Y mi orgullo rodó A la 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 En un triste carnaval Cuando lloré como rey En un triste carnaval Tanto lloré como rey Como Payaso, payaso Yo fui Y payaso fue mi final Payaso de carnaval Y entonces yo vi lo que tú eras Payaso de carnaval Cuando las máscaras cayeron Para el piso de mí Y se rieron Payaso de carnaval Cara de payaso Boca de payaso Pita de payaso Ojito de payaso Payaso Y te vas a quedar 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 Payaso de carnaval Del carnaval de San Juan Carnaval Eh, la cosa Forza Para el chá Para el chá Para el chá Para el chá Jijuka por ahí ¡Ah! ¡Ah! Y así termina la historia ¡Un payaso! ¡Más! ¡Qué sí!